Lila, Lila, mira, esa es la pesquita de la hija de mi esposo. Lila, Lila, mira, esa es la pesquita de mi esposo. Lila, Lila, mira, esa es la pesquita de mi esposo. Lila, Lila, mira, esa es la pesquita de mi esposo. Lila, Lila, mira, esa es la pesquita de mi esposo. Lila, Lila, mira, esa es la pesquita de mi esposo. Déjame ver aquí. Sí, son las 8 y 4 de la mañana, perdón, ya me cambió la hora. Lo conecté al Wi-Fi y quiere decir que ya me cambió. Son las 8 y 4 y ya por aquí es lunesito. Le voy a dejar el día porque realmente no me acuerdo ni qué día estoy. Así que nada, vamos a ver cómo nos va. Se siente bien fresquecito. Hasta ahora el aire está bien rico. Quise venir temprano para que el sol no me pegue tanto porque ustedes saben el solcito de Puerto Rico quema un poquito. Pero nada, vamos a ver cómo nos va. Por lo menos pretendo caminar un ratito y yo guiar también. Vamos a ver cómo le hacemos. Así que nos vemos luego. Mi chancleta cruzaba de cuando era niña. Miren qué bella, qué recuerdos más lindos. Estoy en Humberto Vidal. Mucha chancletita. Oh my God, no puedo creer. Aquí venía a comprar los bultos de escuela de mis hijos. Miren, Humberto Vidal. Se ve todo desde acá. Buenas noches, mis lulas y mis lulos. ¿Cómo están? Estoy un poco perdida. Por acá son las 8 y 45 de la noche. Estamos aquí en un subway porque mi hijo lo voy a llevar con mi mamá. Y este, vinimos a comprarle algo aquí de comida. Y aproveché que tenía un supermercado aquí cerca para comprar algunas cositas para la casa. Este, para yo comer. Verdaderamente ha sido una experiencia bien difícil para mí porque quiero tratar de seguir cuidándome lo más que pueda con mi alimentación. Pero realmente está aquí un poquito costoso las cosas. Pero bueno, hay que seguir. No hay excusa para poder cuidarnos. Así que ahora vine aquí al subway. Como les dije, estuve comprando ahí en el supermercado algunas plantillas de las que compro en casa. En casa ya donde yo vivo para hacerme mi snack y mis almuercitos y esas cosas. La realidad es que como estamos saliendo durante el día. Pues yo no quiero comer comida chatarra, ni quiero comer este, nada. Realmente no lo apetezco. Realmente, verdaderamente no lo como porque no quiera, sino porque no lo apetezco hacer. Así que, este, pues estoy buscando otras alternativas para mí. Estaba verificando a ver si conseguí unos yogurts. Este, pero terminé comprándome unas barritas, cositas así para cuando salimos, este, vamos a estar mucho rato fuera de la casa, pues entonces yo tener otras alternativas y no tener que acudir a comer cosas que realmente no quiero. Después que salí de la pista, me fui para casa en mi suegra, me di un baño, me cambié de ropa. Este, fuimos a visitar a mi papá, que hace seis años que yo no lo veía. Y él no conocía a mi hijo mayor, así que estuvimos visitándolo. Les voy a dejar unas fotos por aquí. Estuvimos toda la familia, estuvimos allí compartiendo con él. Luego de eso, nos fuimos a la casa de mi suegra. Estuvimos comiendo y, este, mi esposo está haciendo señas para acá. Y entonces estuve comiendo. Este, mi suegra hizo arroz con gandules. O mi cuña, mi cuña fue la que estuvo cocinando. Hizo arroz con gandules, con pollo al horno. Y entonces para mí me hizo un ñame, que es una verdura de acá conocida en Puerto Rico. Y pollo al horno. Así que eso fue lo que estuve comiendo. Realmente no siento como que tanto apetito como cuando estoy en mi casa. Porque siento que allá como que como más que acá. Así que, este, pero pues la estamos pasando bien. Estamos teniendo un tiempo bonito en familia. El día de mañana vamos a estar visitando al papá de mi esposo. Vamos a estar yendo por allá. Espero por la mañana y la caminar un ratito también. No quiero perderle esa costumbre porque realmente es algo que ya como que necesito hacerlo. Y no me hace mal porque durante la mañana realmente estoy en la casa. No estamos saliendo, no estamos haciendo nada. Después que desayunamos nos quedamos allí sentados mirándonos las caras. Así que yo mejor prefiero irme a caminar un rato. Y como quiera después, después del mediodía prácticamente es que nosotros estamos saliendo. Así que eso es todo por acá, mis amores. Espero que estén súper bien, ¿verdad? No les estoy mostrando tanto porque realmente como yo les dije. No venimos realmente para salir y como turismo y ir a diferentes pueblos. Y qué sé yo, ¿verdad? No, estamos siendo estratégicos. Los pueblos que estamos visitando son los pueblos donde hay amistades de nosotros que deseamos verles y que queríamos compartir con ellos. Así que eso sería todo, mis amores. Disculpen que no he grabado tanto. Yo sé que estaban quizás esperando los famosos videos que iba a hacer de Puerto Rico. Pues les tengo algunas tomas, ¿verdad? De algunos paisajes y todo. Pero realmente no hemos salido tanto. Pero sí, les puedo compartir las fotos que nos hemos tirado acá. También estuvimos yendo a la Plaza Pública de Guayama. Que también les voy a dejar una foto por aquí. Estuvimos también yendo a una heladería que es muy conocida aquí en Guayama. Es muy cerca del pueblo donde yo vivo. Y en esos, esos mantecados son riquísimos. Son 100% naturales. Y verdaderamente me estuve comiendo uno de, bueno, mi esposo pidió uno y yo estuve comiendo del de él bien poquito. Porque tenía como que temor que por el azúcar me fuera a poner mal. Pero comí bastante. Siento que comí bastante. Y no me sucedió nada. Y cuando le pregunté por curiosidad me dijeron que sí que eran 100% naturales. Así que, no papi, vente por acá. Por el otro lado. Así que no tiene azúcar añadida. Añadida. Y están riquísimos. Y si tengo la oportunidad me voy a comer otro. Porque realmente estaban muy buenos. Así que nada, mis amores. Cuidado. Espérate. Cuidado ahí, papi. Cuidado. Mi madre. Yo no sé cómo papi va a poder. Cuidado. ¿Qué es eso que es o no? El mídalo. Así que nada, mis amores. Eso sería todo por acá. Nos vemos entonces luego. Y como siempre les digo. Siempre que puedo les voy a dejar algo por aquí de mi día a día. Nos vemos. Buenos días, mis lulas y mis lulos. Espero que estén súper, súper bien. Por acá son las 8 y 57 de la mañana. Vengo rapidito aquí a la pista para caminar un ratito. Vamos a ver cuánto camino hoy. Aquí tengo mis celsius. Acabé de desayunar a las horas. Y es anyway. Vamos a ver cómo empezamos. Lo que ayer le estuve haciendo es, si ustedes ven, la pista tiene 8 carriles. Así que yo comencé desde aquí. Y cada vez que llegaba a un punto estratégico, daba la vuelta y daba la vuelta. Hasta que terminaba en el carril de adentro. Y después volvía y hacía lo mismo. Y entonces, así conté las 16 vueltas. La pista no es tan grande. No es tan grande. Si ustedes pueden ver, no es tan grande. Así que pensaba ayer caminar 5 millas. Pero con las 16 vueltas. Con las 16 vueltas no completé las 5 millas. Así que hay como 3 puntos sin comillas. Pero en la parte de allí afuera, hay un sitio donde tú puedes hacer ejercicio también. Y también hice uno que otro ejercicio. Alguna rutina ahí sencilla. Me duelen los brazos un poquito. Porque hice uno de los ejercicios que era como pushando. Que es para la espalda. Y me duele un poquito la espalda hoy. Pero no pasa nada. No pasa nada. Me he portado súper bien. Realmente me he portado súper bien. Con la alimentación. Así que hasta hoy me siento bastante orgullosa de mí. De poder lograr vencer las tentaciones aquí en Puerto Rico. Con tanta comida buena. Pero bueno. Lo importante es cambiar la mentalidad. Y yo creo que hay cosas que a veces uno se puede darle un gustito. Pero hay cosas que también a veces hay que pensar en la salud. Y en todo el proceso que hemos logrado. Así que un ratito no puede, no puede, ¿verdad? Dañar todo lo que hemos construido. Así que bueno. Eso es mi pensar. Me lo estoy disfrutando igual. No siento que no necesariamente necesitas comer alcapurria, bacalaíto y todas esas cosas fritas para sentirte que disfrutaste unas vacaciones. Yo como quiera me las estoy disfrutando. Así que nada, mis amores. Voy a empezar. Voy a estirar un ratito. Para ver cuánto hacemos hoy. Así que nos vemos luego. Creo que hoy es martes. Creo que hoy es martes. Así que se lo dejo por aquí abajito. Porque verdaderamente no estoy segura. Déjame ver. Creo que hoy es martes. Así que nos vemos luego. ¡Mujer! ¡Ya! 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 No, 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 no. Wow, está maravilloso. Qué cabrón. Jean Pitele en el monte de la casa del abuelo. Está experimentando, conociendo él. Buenos días, mis lulas y mis lulos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Por acá son las 7 y 31. Hoy es miércoles. Ya estoy aquí en la pista. Vine a caminar un ratito. Aproveché el día de hoy que mi suegra y mi esposo aquí en nuestro pueblo hacen como si trayeran distintos comercios. No tengo mucho conocimiento de eso, pero es como si trayeran distintos comercios, verduras, café, queso, ese tipo de cosas. Es algo como agrícola, algo así. Y entonces lo traen y bien, si se ve mucha gente por allá atrás, es por eso. Porque entonces traen todo ese tipo de mercancía para que la gente compre. Entonces es lo que mi esposo y mi suegra están allí en la fila. Yo me vine a caminar un rato porque la fila está bastante larga. Ya cuando vaya llegando allí le voy a mostrar un poquitito de lo que es. Pues acabé de desayunar, así que yo espero que no me dé dolor porque salimos ahora. Como les digo, son las 7 y 32 de la mañana para acá. El clima está bastante bueno, se siente fresquecito. Así que hay que aprovechar el día de hoy para ejercitarnos. Realmente pues casi no les he podido grabar porque honestamente pues hemos estado compartiendo con las familias y todo eso. Y no hemos salido así como quien dice para ningunos sitios ni nada porque pues vinimos más prácticamente a convivir con las familias. Así que nada mis amores, ya mismo o siempre que tenga la oportunidad o durante las mañanas cuando venga a caminar. Siempre les comparto algo, espero que la pasen súper bien. Que sigan viendo los videos. Y espero entonces verlos pronto. Nos vemos luego. Buenos días chicas, ¿cómo están? Ya estoy saliendo de la pista de caminar. Llevo 2.9 millas. Pero lo que me pasó fue que llegó una amiga mía allí a la pista y me saludó. Aunque fue algo rapidito. Fue algo rapidito, pero ya como que se me fue el hilo. Y el problema es que dejé mis audífonos y como que estar en un mismo sitio dando la vuelta como que me enzorro. Disculpen que esté el sol ahí. Entonces llamé a mi esposo que me viniera a buscar. Déjame cambiarme para acá. Llamé a mi esposo para que me viniera a buscar. Pero ya me arrepentí. Le dije que estaba bien que no me viniera a buscar. Que yo me iba a ir caminando sola hasta donde vive mi suegra. No es muy cerca, pero tampoco es muy lejos. Así que me voy a ir caminando. Y una vez pasó por el pueblo. Y si puedo grabarle algunas cositas, pues se las grabo por ahí. Así que me quise ir caminando. Para seguir caminando y esto. Son las 8 y 28. Voy a ver cuánto tiempo me demoro en llegar a la casa de mi suegra. Son las 8 y 28. Así que vamos a ver cuánto nos demoramos. Y cuánto caminamos por el casco urbano de Patillas. Así que voy a tratar de coger el tramo más largo. Para mostrarles un poquito más de mi pueblo. Así que nos vemos ahorita. Ahí tenemos lo que es la bienvenida cuando llegan al pueblo. Eso lo hicieron hace poco. Les voy a coger una muestra ahí. Y ahí dice Patillas. Ahí se encuentra el cuartel de la policía. Y ha estado en el mismo lugar que siempre ha estado. Y en esta parte de acá se encuentra el tribunal. El tribunal ahí es donde hacen los juicios. Y en esta esquinita. Esto aquí es un supermercado. Pero antes era el antiguo cine de aquí de mi pueblo Patillas. Tenemos el correo postal. Y más adelantito encontramos el hospital de mi pueblo. Este es el correo. Ahí está el hospital. Ahí está la tienda Mesa Alves. Que era donde todo el mundo venía a comprar. Así que un poquito de historia por aquí. Aquí se encuentra un museo. Allí está el programa de gestar. Y el banco popular que lleva mucho tiempo aquí en el mismo lugar. Ahora vamos a pasar por la plaza de Patillas. Y ahora nos encontramos en la plaza de Patillas. Eso también que ustedes ven ahí. Era un cine. Y esta era la iglesia donde yo asistía. Aquí fue donde conocí al señor. En la iglesia metodista El Santuario de Patillas. Así que esa era la iglesia donde yo venía. Y esta es la plaza de Patillas. Aquí cuando salíamos de la escuela. Nos reuníamos en esa esquinita ahí. Que era donde siempre me pasaba. Y aquí pueden ver toda la plaza pública. Toda la plaza pública. Su historia. Y aquí pueden ver esta escultura que le hicieron me parece que hace unos añitos atrás. Cuando yo todavía vivía aquí y no estaba. Así estoy en el casco urbano de mi bello Patillas. La bandera de Patillas. El escudo. Y la bandera. Esto que ustedes ven aquí es la antigua carnicería. Y aquí hay un mural de todos, de todos los barrios de Patillas. La antigua carnicería. Y ahora les voy a mostrar. Yo soy de este barrio del Bajo. Y mi casa aquí fue en el Bajo fue donde me crié. Y en los pollos fue donde compré mi casa. Les voy a enseñar todos los barrios de Patillas. Aquí está una de las escuelas más antiguas del pueblo de Patillas. Y ahora es una escuela bilingüe. Y dice la fortaleza de este pueblo es Dío. Así que me encanta, me encanta. Ahora es una escuela bilingüe. Y aquí más adelante, aquí más adelante vemos el Parque de los Leones de Patillas. Es el estadio. Actualmente no está funcionando porque después de María dejó de funcionar. Y están haciendo reparaciones. Y aquí, a mi izquierda, nos encontramos con el cementerio municipal. Aquí es el cementerio. Y recuerdo de chiquita que donde está ese señor parado, había un señor que siempre estaba con una guaguita de piragua o raspado. Pero ya no, no se encuentra. Así que esa es la entrada del cementerio municipal. Buenas, buenas mis lulas y mis lulos. Espero que estén súper, súper bien. Por acá son las 3 y 26 de la tarde. Andamos por allí comprando pincho. Mis hijos comiendo piragua. Fui a visitar a una amiga mía que trabaja en un negocio aquí cerca de la playa. Y tenía muchas ganas de verla. Una amiga de infancia. Y entonces vine aquí. Los niños se comieron empanadillas, alcapurrias. Mira, yo me comí un vasito de carrucho que le cogí un video, pero lo cogí directamente de las historias de Facebook. Y sin querer lo borré y no pude guardar ese videíto, pero me comí un vasito de pulpo. Y estaba súper riquísimo. Entonces, estando ahí al lado, ella me dice, mira, ahí trabaja tu primo Elvin. Y fuimos a la barbería de mi primo. Y como no tenía persona, allí se sentaron mis hijos, mi esposo. Terminaron recortándose. Y ahora de camino encontramos estos pinchos que yo tenía ganas de comer pinchos. Así que ahora me voy a comer un rico pinchito. Y bajando entonces ya para otra ruta directamente para lo que es el pueblo, me voy a encontrar con dos amigas más. Así que espero poderlas ver. Ya hablé con ella por cámara porque mi amiga de aquí, Xiomara, la llamó y hablamos por cámara y qué sé yo. Y quedamos en encontrarnos. Así que ahora voy a visitarla. Así que el día de hoy he sacado para visitar todas mis amistades de infancia, de la infancia, del barrio y todo eso. Así que vamos a encontrarnos. Así que eso es todo por acá, mis amores. Espero que la pasen súper bien. Y sigo compartiendo con ustedes un poquito de Puerto Rico. Aquí ya me entregaron mi pinchito. Lo pedí sin pan y sin salsa. Pura carne. Nada más. Así que me voy a saborear este rico pincho. Así que nos vemos luego. Y ustedes saben, todo lo que pueda compartirles, se los voy a compartir. Pero así van nuestras vacaciones aquí en Puerto Rico. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.